¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Marcos para los que no me conocen y hoy vamos a ver una de las herramientas más importantes para el retoque digital. Estoy hablando de la curva de tonos, como lo dice en el título. Creo que, no sé si será la herramienta más importante, pero estoy seguro de que muchos de ustedes no le están sacando el jugo que se podría sacar a esta herramienta. Esta herramienta también la tenemos en Photoshop y en Photoshop es muchísimo más poderosa porque Photoshop nos da la posibilidad de trabajar por capas, podemos crear la cantidad de curvas que queramos, podemos trabajar con máscaras, podemos trabajar con modos de fusión, pero la verdad que no los quiero marear, así que vamos a empezar con las bases de esta herramienta en Lightroom. Así que bueno, vamos a la computadora y empezamos. Bueno, vamos a empezar con esta imagen que es un gradiente que creé en Photoshop. Para que entiendan la herramienta, básicamente se divide en tres partes. Fíjense que acá tenemos el histograma, que podemos verlo acá en el fondo en un tono gris. Y acá tenemos una línea que recorre todo el histograma, desde lo que son las sombras, que es esta parte que está acá abajo, los medios tonos, justamente en el medio, y las altas luces, que sería toda esta parte de acá arriba. Lo que podemos hacer es ir creando nodos, simplemente dando clic sobre la línea. Y si movemos estos nodos, dando un clic sobre él, lo podemos subir o bajar. De esta manera vamos a controlar la luminosidad que tiene esta parte de la imagen. Fíjense ahora, miren el gradiente. Si yo subo esta parte del medio, lo que es justamente el medio de la imagen, ahora tiene más luz, antes estaba un poco más gris. Y si al contrario, sigla abajo, esa parte se oscurece un poco. Básicamente así funciona lo que es la curva, esta curva RGB. Podemos modificar la luminancia, tanto en la sombra, en los medios tonos, o en las altas luces. Ahora vamos a ir con un ejemplo de una fotografía real. Ok, vamos a editar esta imagen. Lo que voy a hacer es crear tres puntos. Uno acá, otro en medio, y otro un poco más arriba. Lo que voy a hacer es sumarle contraste a esta imagen, porque la veo bastante lavada. Así que lo que voy a hacer es tomar este nodo, que está justamente entre la sombra y los medios tonos, y lo voy a bajar un poquito. Bien, por ahí, no me quiero zarpar. Y lo que voy a hacer ahora es subir un poquito este otro nodo, que es el que está más cercano a las altas luces, justamente para crear ese contraste. Vamos a ver el antes y el después. Fíjense cómo está totalmente lavada la imagen, y ahora ya tiene mucho más contraste. Otra cosa que puedo hacer es que si, por ejemplo, los negros me parecen demasiado oscuros, lo que puedo hacer es tomar este nodo, que está justamente pegado a lo que son las sombras, los negros, y lo puedo subir. De esta manera, fíjense, si lo subo mucho, tengo los negros totalmente grises. No lo voy a subir tanto, no hace falta. Solamente un poquito, para que los negros justamente no sean tan oscuros. Fíjense, vemos el antes y el después. La verdad que mucho, mucho mejor. Otra cosa que podemos hacer es trabajar por canales. Tenemos el rojo, el verde y el azul. Si nos posicionamos en el rojo, por ejemplo, si lo subimos, obviamente vamos a sumar rojo. Y si lo bajamos, vamos a darle el color contrario, que en este caso es el cian. Acá hay que tener mucho cuidado, porque la verdad que es muy fácil pasarse. Así que lo que yo hago es jugar únicamente con los nodos que tengo en las puntas. Por ejemplo, puedo modificar este nodo, que serían las sombras rojas, y las puedo subir, o sea, sumarle rojo a las sombras, o las puedo bajar, y le sumo cian en las sombras. Lo que voy a hacer es sumarle un poquito de cian, muy poquito. Fíjense que prácticamente no moví el nodo. Y listo, vamos a ver el antes y el después. Bien. Ahora, voy a ir al verde, lo mismo. Si yo subo el verde, se va a sumar verde, y si lo bajo, el opuesto es el magenta. Ok. Lo que voy a hacer acá es ir a las altas luces, ir a este nodo de arriba de todo, y lo voy a bajar para que las altas luces tengan un cierto tono magenta. Si lo que quiero es mover el nodo muy poquito, lo que puedo hacer es apretar la tecla Alt, y el nodo se va a mover mucho, mucho más despacio. Ahí. Quizás un poquito más para que se note. Listo. Suficiente. Vemos el antes y el después. No sé si se llega a apreciar el cambio, pero el cambio ahí está. Vamos a ir al azul ahora, y lo mismo. Puedo sumar azul o su color opuesto, que es el amarillo. Lo que voy a hacer es sumarle amarillo en las sombras. Voy a oprimir el Alt y lo voy a bajar. Más o menos por ahí me parece que estaría correcto. Y listo, chicos. Vamos a ver el antes y el después. Fíjense cómo pasamos. De esta imagen que estaba sin saturación, sin color, a esta otra imagen que ya está mucho más contrastada, incluso llegamos a tonalizarla utilizando los canales. La verdad que recuerden, esta herramienta es muy, muy poderosa y lo que tienen que hacer ya es empezar a jugar. Yo lo uso de esta manera, pero he visto otras personas que, por ejemplo, agarran el canal y lo empiezan a mover así hasta que llegan a un tono que, no sé, que quizás les pueda llegar a gustar. Empiezo a tocar por tocar que les recomiendo que lo hagan. No sé, una cosa totalmente horrible, pero sé que hay gente que lo hace y le queda muy bien. Así que lo que les recomiendo yo es que empiecen a toquetear esta herramienta que la verdad que está muy, muy buena. Ok, chicos. Hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Como siempre digo, espero que les haya servido. Si fue así, saben que tienen que dejar su like, suscribirse, seguirme en mi cuenta de Instagram que se las dejo abajo en la descripción. Y nos vemos seguramente la semana que viene. Chau.